¿Conoce usted qué es la castración química? Esta será la medida drástica que buscará ser aplicada por el gobierno del Perú para quienes abusen sexualmente de los menores de edad. El presidente Pedro Castillo plantea esta iniciativa en medio de la conmoción que ha causado en Perú el caso de una niña de tres años secuestrada y posteriormente agredida sexualmente. Al respecto, el jefe de Estado aseguró que este tipo de crímenes no serán tolerados por su gobierno y, por ende, no quedarán impunes. ¿Pero en qué consiste la castración química? Esta metodología comprende la administración de medicamentos que reducen la líbido e inhiben el deseo sexual, por lo que se usa como un método de prevención contra las agresiones sexuales y de castigo para quienes cometen este tipo de crímenes. Para que esta propuesta se legalice en el Perú, el Ejecutivo necesita la aprobación del Congreso de la República, por lo que Pedro Castillo pidió a los parlamentarios que la respalden a favor de los más vulnerables.